En los proyectos, por lo general, se estila también tener un resumen de la relación que existe entre los ingresos y egresos. En este caso, tenemos, por ejemplo, un resumen detallado entre lo que ocurre con los ingresos, que están en la parte superior, que estoy marcándole de color verde claro, y los egresos, que están compuestos por una serie de gastos como la materia prima, mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos en personal administrativo y otros gastos adicionales, incluyendo, claro está, la depreciación y la amortización. Bajo esta proyección de ingresos que tengo, yo puedo tener también un referente de los egresos, y la diferencia entre los ingresos y egresos me va a dar el nivel de utilidad o el nivel de pérdida que voy a tener. En este caso, en este proyecto, durante cuatro años, el proyecto genera pérdidas. Entonces, recién, en el quinto año, comienza a generar utilidades. Y esto ocurre porque, a partir del quinto año, se produce, está proyectado un incremento de la venta. Si eso fuese así, entonces, recién, a partir del quinto año, la empresa comenzaría a tener utilidades. Este tipo de análisis también me permite identificar dónde se carga mi estructura de costos. Por ejemplo, en este caso, tengo tres componentes que son críticos, los que tienen mayor incidencia en la estructura de costos del negocio. Y estos son la mano de obra directa, el gasto en personal administrativo y otros gastos administrativos. Como veo en este caso, la mano de obra es un componente muy importante que eleva significativamente los costos y la operatividad del negocio. Si le sumo a un segundo componente, podré ver que la mano de obra directa y la mano de obra del área administrativa corresponden a un factor importante dentro del negocio, casi equivalente a más del 25%. Si quisiéramos verlo en forma porcentual, podríamos ver también esta proporcionalidad. Entonces, vemos claramente aquí que mi estructura se encuentra claramente influenciada por los gastos que ejecuto en el área de personal. Esto sirve para efectos de análisis de la organización y para poder efectuar los ajustes pertinentes. Porque una estructura de costos puede estar muy inflada en algún componente que hace que mi empresa sea poco productiva y poco rentable. Estas son algunas de las consideraciones, entonces, cuando hago el análisis del resumen de la estructura de ingresos y egresos de un proyecto.